Un par que es nada más y nada menos que usado y firmado por Michael Jordan Es una locura Para que vean qué magnitud de colección tiene Cabeza de Tenis Y pues, ¿de qué par se trata, hermano? Jordan 3 El colorway se llama Wolf Grey Es de esos Jordans que sólo Michael Jordan se pone Y que todo el mundo dice ¡Wow! Antes que nada, cuéntanos cómo conseguiste este par de tenis Bueno, este fue una persona que estuvo en el Nike Camp en el 2014 Si les pudieras explicar qué es el Sí, el Nike Camp es un evento que se realiza en California, en Santa Bárbara Y que, bueno, representa, digamos, la tuna de muchísimos talentos Que van a jugar básquetbol, pues seguramente en grandes equipos en el futuro También algo muy padre es que sucede que Jordan va a los Nike Camps, ¿no? Entonces, en este caso, en Santa Bárbara, aquí dice Jordan Flight School Camp en Santa Bárbara, California